¡Voy a llegar! ¡Curre! 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 ¡Qué pedo! ¿Qué se ha escuchado? ¡Uy! ¿A dónde va? No sé. Ah, está bien. Estamos aquí salidos. Aquí, tienda. Aquí, tienda. Aquí, tienda. Ahí, tienda. Aquí, arriba, ahí, tienda. Arriba, arriba. ¡A la madre! Ay, perdón. ¿Qué te pasa? Me pegó el tren. ¡Este electrocuentro! ¡No! ¡El coche que te manda! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Cábranos! ¡Ah, me tumbaron! ¡Qué poca madre! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Trierevive! ¡El otro está cayendo, creo! ¿La vi? ¡Ah, no! ¡Es la Sara! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Has ganado bien tu nombre! ¡Ay, no! ¡Esta partida, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿De dónde va? ¡A ver un instante! ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Es que! ¡Es que! ¿Por qué me dejaron? ¡Te dije! ¡Ahí venía! ¡Pero pues se agarraron para otro lado! ¡Me agarraron de frente! ¡Línea recta! ¿Vamos a comprar a Sara? ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡La voy a comprar! ¡Gracias por la confianza! Pero todavía... ¡Métanse en la casa! ¡Este! 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 ¡Ya estás en... ¡Bulagamos! ¡Amor! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Creían que iba a perder el pueblo y la gané! ¡Digo! ¡No! ¡Digo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Yo siempre! ¡Cállate! ¡Nomás... ¡Frucción! ¿Cómo se dice? ¡Aquí es conmigo! ¡Yo te las estoy cuidando! ¡Es broma! ¡Sí! ¡Están abriendo el de los otros! ¡Ya había uno! ¡Ya había uno! ¡Sí! ¿Por dónde subiste? ¿Por dónde subiste Ray? ¿Por acá? ¡Vente Ray! ¡Vente Ray! ¡Vente Ray! ¡Vente Ray! ¡Vente Ray! ¡Voy! ¡Están arriba de mí! ¡Te vienen que brincar! ¿Aquí negas? Ya le brincaron Si Ahí está uno No, que ché me atoré ¿Y el otro? No, la cagué Ese es el Bounty No, pinches, vato Uno abajo, uno abajo Ya, ese es el que quedamos El otro se fue al fondo No, 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 había otro, había otro Lo vi, lo vi clarito Ah, me disparan de arriba Es otro squad, es otro squad Me levanto, me levanto, me levanto No, mames No, mierda, otra vez ¿Puedes hoy o voy? Sí, puedo, pero bien al día Protégeme, protégeme Protégeme, protégeme No lo veo Ya, ya me voy a morir Me voy a morir Es que me estaban disparando No, estaba difícil Agarra todo mi dinero Agarra todo mi dinero Es que ya, 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 ya no Ya para qué, güey Ya no hay tiendas Tengo el ataque Tengo el ataque Tengo el ataque, tengo el ataque todavía ¿Ves, Sara? Yo no me había dado posibilidad ¿Están arriba, Sara? Sí ¿Hay caja aquí, eh? Sí, sí, sí Hay que irnos con la... Están arriba Está difícil Tengo ataque Sí, quieres echarlo Me voy a mover Si ves algo, me avisas Sí, güey, es en separado No hay pedo Por lejos Por lejos Vente por acá, Sara, si no Uy, uy, no Derecha, derecha Tírate, tírate, tírate ¿A tu derecha, Sara? ¿A tu lado, Sara? ¿A tu derecha, Sara? ¿A tu derecha, Sara? ¿Me voy a levantar? Sí Enfrente de ti Enfrente de ti Tiene el tiempo No, tiene el tiempo ¡Shit! No, me vieron Corre, corre, corre Hazle paro Hazle paro, God Acá, de la derecha Se tiró, se tiró Está atrás de la... Está atrás de la... Está atrás de la... Métanse a la zona Estoy cargando, estoy cargando Estoy cargando Háganse a la izquierda Aguas, que no te vayan a dar de arriba Amor, pero... Fíjense, los dos, fíjense Ahora sí Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, los dos No veo a nadie acá También, también, también Por la orilla, por la orilla del círculo No sé qué sea, no sé qué sea Pero mira, Ruy Ruy, Ruy, Ruy Atrás, atrás, atrás La quitas Ahí, en el árbol, en el árbol Ahí está el árbol, ahí está atrás Cuidado con el gas Guarda, métete en el círculo Bueno, amor Buena, amor Eh, por... God... Eh... Cuatro equipos No brada No brada Los coditos ¿Coditos? ¿Coditos? ¿Coditos, gorda? ¿Coditos? Están poniendo de arriba, son Ya, ya No hable, no hable, no hable, no hable Están en la casa, Sara Se están dando Quedan tres, quedan tres Los tenemos, los tenemos Es de nosotros Ahí están adentro, ¿eh, gordo? Sí Tienen que ir a ustedes, tienen que ir a ustedes No, no, ellos tienen que ir Tienen que salir, tienen que salir El círculo está atrás de ustedes Se va a mover hacia atrás de ustedes Ellos tienen que salir Rayos Ahí está ¿Sí lo maté? Lo veo, lo veo, lo veo Oh, qué buena Queda uno Sí 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 Por fin Sí Qué buena será, qué buena será Campeones Ay, ¿nos quitaron la música? ¿Ustedes sí la escuchan? Nada más suena el helicóptero No, nada más el helicóptero Válgame Campeones No, nada más suena el helicóptero No, nada más suena el helicóptero Buen equipo De verdad, no puedo creerlo, ¿eh? Éramos dos en contra de no sé cuántos Pero también ustedes que nos hicieron los callouts sí, ¡cuáh! No, nada más suena el helicóptero